No hay broma ni en serio, tú podrás tener los huevos que tenemos Pama de arroz y recuerda pinche huevo Aunque tus leyes no me rigen ni en tu casa ni en la mía Voy a estar sentado como quiera en tu cocina Fumándome un cigarro y tomándome el tequila Viendo tu tele y comiendo tu comida Ya no me voy a correr, ya no me voy a subir Ya no me voy a morir, me voy a reír de ti Me voy a reír de ti Ya no me voy a correr, ya no me voy a morir Ya no me voy a morir, me voy a reír de ti Me voy a reír de ti Llegué de tierras lejanas pa' poder trabajar Ahora del caballo tú me quieres sacar No podías plantar ni una ficha en semigar Yo ya lo hice y ahora me matas a la migra pues soy ilegal Soy inmigrante, tengo sangre mexicana Y sigo adelante de tus leyes contra mi